Hay amores que se han ido Otros por la inconsciencia perdidos Unos que se odian, algunos prohibidos Pero tú y yo quedamos para siempre amigos Porque si nos quisimos tanto y tanto Habrá necesidad de guardarnos rencor En realidad no eres perfecta ni yo santo Pero vivimos otra cara del amor Fue en diciembre, diciembre el destino Te regalo tus ojos una tarde del sol Ya no nos amamos, no así con el cuerpo Pero te quiero y te deseo lo mejor Quiero desearte feliz Navidad Y cada diciembre por la eternidad En su momento me quisiste como yo Nuestro amor no se ha muerto, solo se transformó Quiero desearte feliz Navidad En cada diciembre por la eternidad Te deseo que seas feliz Te quiero de cora y siempre será así Fue en diciembre el destino Te regalo tus ojos una tarde del sol Ya no nos amamos, no así con el cuerpo Pero te quiero y siempre será así Pero te quiero y te deseo lo mejor No seas feliz Te quiero de cora y siempre será así Pues al final Dimos lo que teníamos dentro En mi vida un día fuiste el centro Aunque a mi lado no estás Yeah, yeah, yeah It's your boy In the middle With the Code Rinko, baby Derry Finch Quiero desearte feliz navidad En cada diciembre por la eternidad Te deseo bien que seas feliz Te quiero de cora y siempre será así Merry Christmas